A quienes me escucharon en otros programas, Conexión Parques estuvo en Neuquén y dialogando con referentes de distintos sectores, por cierto en conexiónparques.com.ar hay una nota y está la entrevista interesante al presidente de una de las cámaras más importantes de Pymes de Neuquén y les cuento un dato que también se habló en la conferencia de hoy desde la Cámara del Petróleo indicaron que el petróleo, el gas es uno de los motores que va a poder ayudar a retomar la senda del país porque la demanda mundial de acá al 2030 va a crecer 40% en gas o sea que si bien van a crecer las renovables, los fósiles van a seguir siendo sustanciales, perdón, 40% del petróleo va a crecer de acá al 2030 y 37% va a aumentar la demanda del gas. Por eso Neuquén es tan importante, por eso estuve ahí y hoy me toca compartirles el diálogo con, en este caso, un desarrollador, desarrollista importante que estuve en sus oficinas y dialogamos un poco sobre Neuquén y qué es lo que hace falta, lo escuchamos. Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial el primer parque industrial privado de Vaca Muerta Bueno, hoy estoy en Conexión Parques, ahora en Neuquén entendiendo cómo es la matriz productiva y de desarrollos de agrupamientos y también de ordenamiento urbanístico y territorial en Neuquén Gracias por recibirme, Martín Lagos, socio director de Gran Valle Negocios y bueno, también vicepresidente de la Cámara de Desarrolladores de Neuquén Martín, bueno, muchas gracias por recibirme No, gracias a vos, por la visita Y empecemos por qué Gran Valle Negocios por qué esta empresa también es importante en el sector de los desarrollos acá en Neuquén Gran Valle es una desarrolladora inmobiliaria enfocada principalmente en lo que hace a desarrollos urbanos es decir, a urbanización, como sabés, los desarrolladores inmobiliarios se pueden agrupar en aquellos que hacen desarrollos verticales o los que urbanizan hay algunas empresas que hacen ambas cosas nosotros nos enfocamos en desarrollos urbanos y sobre todo nos enfocamos en aquellos desarrollos urbanos que entendemos que son necesarios para el crecimiento de la región y que vienen a aportar algo que hoy no existe que eso yo creo que es una de las características que definen a Gran Valle Negocios Claro, porque Neuquén además tiene unas características especiales es la puerta a la Patagonia, podríamos decirlo Sí, los que estamos en Neuquén, los que vivimos en Neuquén creemos que siempre hablamos de Neuquén como una isla aquel que viene a conocer Neuquén lo puede percibir la realidad es que las variables que se manejan a nivel país no siempre son las mismas que se manejan aquí en Neuquén en cuanto a la actividad económica y al movimiento definitivamente Neuquén es una tierra de oportunidades hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer y como te decía, nosotros elegimos hacer y elegimos desarrollar hay dos ejemplos muy claros actualmente estamos desarrollando el primer parque industrial privado que tiene la provincia, que tiene Vaca Muerta cuando digo primero también estoy diciendo que va a ser el primero de muchos yo creo que es indispensable que para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera haya cada vez más infraestructura es indispensable que el sector público y el sector privado articulen para generar esa infraestructura para que las empresas puedan mejorar la calidad de los servicios que prestan eventualmente recibir a nuevas empresas que puedan aportar tecnología, conocimientos y hagan que, porque en definitiva el camino es ese para lograr una mayor productividad de Vaca Muerta como concepto, como negocio, como proyección a los próximos 30 años así que bueno, se vendrán más parques industriales privados porque hay proyectos de parques públicos algunos, digamos, tal vez lentos a mi criterio en general los parques públicos manejan otros tiempos el Estado maneja otros tiempos que el sector privado pero eso no quiere decir que no pueda articularse como te decía y esto es importante que decías respecto de la articulación público-privada para lo que es el desarrollo de la región porque está claro que es una región que está siendo muy impactada por toda la explotación de Vaca Muerta y va a ser mucho más y además recibe muchísima gente que viene a trabajar en esas empresas entonces el impacto que está generado por un negocio es importante con lo cual todos los actores entiendo que deben estar en la misma mesa diciendo cómo va a ser ese impacto es por eso, el impacto es multidimensional porque es un impacto económico, social, cultural porque hay gente de todo el país que emigra permanentemente y de otros países inclusive y de otros países que vienen permanentemente de Neuquén cuando nos preguntan qué hace falta en Neuquén en Neuquén hace falta todo lo cual no quiere decir que no haya nada hay mucho hecho hay mucho por hacer y desde ese lado es que nosotros como desarrolladores enfocamos nuestra visión cuando nosotros nos consultan ¿por qué ustedes no hacen edificios si son desarrolladores? entendemos que hoy hay más de 100 edificios en construcción en Neuquén yo creo que es mucho más útil enfocarnos en aquellos desarrollos que son necesarios que haya un parque industrial privado o por ejemplo el desarrollo que ya arrancamos hace 10 años con Chocón Medio que es una villa de playas aún no era Neuquén somos el desarrollo más joven pero que tiene un abanico de servicios el abanico de servicios más completo de todos los desarrollos que hay en la región eso tiene que ver con la forma en que nosotros encaramos nuestros desarrollos y además ese proyecto que vos mencionás un proyecto que en medio de la nada se hace con lo cual un primer proyecto hace que también lleguen servicios es el conquistador un poco de abrir el camino para otros hacer patria como nos dijeron ahí estamos muy contentos porque somos el desarrollo en un lugar los desarrollos que hay en la zona de Perilagos en la provincia en los alrededores de Neuquén somos el más joven pero a la vez somos el más el mejor organizado el mejor administrado el que tiene mayor variedad de servicios para aquellos para los propietarios que van a que tienen su que tienen su casa o aquellos incluso que no la tienen porque tenemos completa cabañas guardia de náutica restaurantes ni marques sector deportivo digamos esa es la forma esa es la forma en la cual nosotros concebimos que deben llevarse adelante o que nosotros entendemos que es la forma de urbanizar no limitarse a hacer las obras de infraestructura las obras de infraestructura son obviamente necesarias imprescindibles todo lo demás lo que tiene que ver con ofrecer servicios eso es lo que permite que el lugar se consolide en el caso de Chocón Medio lo hace un lugar mucho más disfrutable en el caso de Río Neuquén hacen que las empresas puedan ocuparse de hacer sus negocios es algo que es duro por ahí reconocerlo pero históricamente todos los empresarios locales estuvimos y estamos acostumbrados a dedicarle mucho tiempo a cuestiones que debieran estar resueltas vinculadas al agua a la energía a la seguridad a la colectividad bueno lo que ofrece Río Neuquén es darle todo eso resuelto a las empresas para que las empresas se ocupen de desarrollar y tener su cabeza y sus equipos técnicos y sus equipos gerenciales pensados en cómo mejorar sus servicios no tan pensando che cómo hago para cuidar mi patrimonio cómo hago para tener energía eso yo creo que le agrega valor a aquellas empresas que se van instalando y las empresas hablando de las empresas que se están instalando cómo está esa curva en qué estadio estás si tenés algún número tanto Río Neuquén como digamos en la zona como vos quieras digamos puedo hablar en particular de Río Neuquén y de la región estamos este año es un año como ya sabemos un año atravesado por cuestiones electorales con el agregado que esas cuestiones electorales suman incertidumbre porque porque ha habido otras instancias en el país quizás no sumaban tanta incertidumbre como ahora a pesar de eso hay muchas empresas que bueno hay empresas que ya han adquirido sus terrenos en el parque industrial y han tomado la decisión incluso en estos en estos últimos 60 días de iniciar la construcción de de sus bases operativas y también ha habido empresas que han decidido incluso en este contexto tomar la decisión de comprar el terreno pensando en en la recuperación que esperemos que sea pronto yo como en general en la vida soy optimista yo creo que yo creo que la cosa va a andar bien que no solo la industria y Neuquén va a crecer espero que todo el país acompañe ese crecimiento y de nuevo si vos me preguntás cómo está la actividad de erradicación en distintos parques industriales seguramente el ritmo no es el que uno espera justamente por estas cuestiones para una empresa es muy difícil tomar decisiones de largo plazo como es cambiar el lugar donde tiene erradicado su casa matriz su administración su centro de operaciones o incluso algún lugar de apoyo logístico porque son decisiones que tienen un impacto que tienen un impacto a largo plazo y en este contexto es muy difícil con lo cual yo soy optimista de que una vez superada esta instancia electoral que las quienes dirigen las empresas puedan tener más claridad respecto de cuál va a ser el horizonte se active la cosa se va a activar aún más y en relación a la cámara de desarrolladores de Neuquén esta cámara en qué ejes trabaja o qué está focada en este momento la cámara de desarrolladores es una institución relativamente nueva que tiene en la región históricamente no había no existía una agrupación de desarrolladores y lo que fuimos notando los desarrolladores locales justamente es que se hace necesario estar agrupados y consensuar estrategias sobre todo digamos hay distintos temas que se abordan pero hay uno en lo que tiene que ver con la interacción con aquellos organismos prestadores de servicios o organismos estatales con los cuales se interactúa como la dirección de catastro la dirección de renta después los distintos organismos prestadores de servicios públicos digamos yo creo que la aparición de la cámara ayuda a a definir algunos procesos a poner orden en algunos casos a cuestiones legislativas también trabajan estamos se está trabajando en el municipio de Neuquén se está trabajando en tienen que está pensando el municipio en reformular el el plano urbano ambiental sí el plano ambiental de la ciudad el PUA y y ahí fuimos convocados y consultados para aportar nuestra experiencia y nuestra visión lo cual es muy valioso porque somos los que en definitiva después tomamos la decisión de invertir de enfocar nuestros cañones en hacer en llevar adelante el desarrollo contratando mano de obra digamos eso son decisiones importantes entonces también es importante que se tenga en cuenta la la que no se pierda la experiencia que tenemos muchos desarrolladores y que pueda ser capitalizada por las distintas localidades o por la provincia el Estado ya para finalizar Martín el Estado está acompaña todos los desarrollos hay digamos esta interacción es fluida y acompaña o debería tal vez enfocar algunos ejes que están ahí pendientes sí mira de nuevo se cruza en la charla la cuestión política digamos porque en lo que este año es un año muy particular en el cual hay un cambio de autoridades y un cambio de timón ya que el partido que gobernó durante muchos años tendrán que sentarse a trazar los cambios sin duda hay mucho que trabajar en materia legislativa por ejemplo lo que hace a la regulación de parques industriales es algo que hoy en la provincia no hay sí hay otras legislaciones que son que ayudan por ejemplo en Chocón Medio nos rige una ley provincial de desarrollo fuera de égido que es una ley relativamente nueva casi que la inauguramos nosotros que es una ley muy útil muy ordenadora pero por ejemplo en materia de parques industriales falta legislación con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es esperar a ver cómo se desarrolla cómo se establece la nueva administración y empezar a interactuar y a trabajar juntos digamos que esa es nuestra vocación entendemos que no el sector privado no puede resolver todo solo y el sector público tampoco necesita ambos necesitamos interactuar de manera proactiva y generosa para justamente propiciar un buen ámbito para que todas las empresas puedan llevar adelante sus actividades Martín muchísimas gracias por este tiempo por por tus conceptos y por explicarme un poco más digamos para que yo pueda entender qué es lo que está pasando acá con el desarrollo de Neuquén muchas gracias gracias a vos de Neuquén Gracias por ver el video.